La reunión del Comité Operativo de Emergencia, que estaba prevista para hoy al mediodía, fue aplazada. El subsecretario de Seguridad de Tucumán, José Gerardo Ardiles, dijo que las medidas y restricciones aplicadas hasta hoy por el comité se mantienen, pero se agrega el desaliento a la circulación interjurisdiccional en el área metropolitana. Adelantó que en la reunión, ahora prevista para el jueves o el viernes, puede haber una resolución formal respecto a este pedido y que se tratarán peticiones de las cámaras de comercio y gastronómicos, entre otras cuestiones. Pero es decir, hasta 18 horas. Tendremos que seguir así, lamentablemente, y con mesas también al aire libre. La verdad que estamos complicados y no podemos darnos grandes lujos y flexibilizar más justo en este momento más complejo.